Te busco amor por todos lados, te busco en mi moto y nos vamos sumando a la joda Estamos siempre, siempre activando la rola Activando rola, fiesta, todo, todo, estamos para el sol, tala hora Miro mi celular y estoy grabando una canción y el ritmo ya pega Choco 4, 20 palo, ne De Chaco para el mundo entero y para Buenos Aires Que tomen un vino los pibes y en el aire, jodemos, jodemos 4, 20 Chaco ya tiene de nuevo su tema